Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de entrega de los Martín Fierro de Radio 2018 fue el homenaje que Abtra le realizó a Luis Roberto González Rivero, conocido por todos como Riverito. Este es un homenaje al señor del 8, hace 70 años que es parte de nuestra radiofonía. Por favor, Riverito, al escenario, anunció Luis Ventura al presentar al homenajeado. Todos los presentes en el Salón Libertador del Seratón se pusieron de pie para aplaudir al hombre encargado de cantar los números de la Danza de la Fortuna, siempre con su particular estilo. Este es mi sexto Martín Fierro. Lo que más quiero es a mi familia. A mi hijo, que me enseña todos los días a ser padre, a mis tres nietos y a mi mujer, también locutora. Tenía cinco y ahora este, jeje, bromeó Riverito al iniciar su discurso. Y continuó, seguramente debo ser el más antiguo en actividad. He cumplido 70 años en la radio. Y espero poder seguir. Inicia los 15 años en la vieja radio Callao. Para todos, muchas gracias y buenas noches. Se despidió, emocionado el hombre de 86 años. Luis Roberto González Rivero, Riverito. Foto, Fernando de la Orden, archivo. Ganadores y perdedores, oportunistas y ludópatas, unidos por esa vocecita ya gastada. Riverito es la banda sonora del país quinielero. Es el hombre que, siempre de traje, se dirige a la patria más esperanzada y bohemia, lo definió Clarín en una reciente entrevista con Riverito con motivo de sus 70 años como locutor. Allí, el histórico locutor aseguraba que su idilio con el número 8 comenzó en Japón. Mi señora y yo siempre fuimos muy viajeros. Una vez fuimos a Oriente y en un tour veíamos mucho el 8. Un guía nos explicó que es número de la suerte. Y que se pagaba fortuna por los números de teléfono que tenían muchos 8. ¡Suscríbete!